¡Suscríbete al canal! 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 Otro tequilazo, no pasa nada No pasa nada No te estés acercando ahí, ¿ok, Mateo? No toques nada, ¿ok? Para que no te quemes, ¿ok, Sofía? No toquen ahí ¿Ok? Cuidado Vamos a ver quién anda acá Nico primero que nada Y acá no... Ah, están viendo Están viendo ¡Tengo hambre! Ya le dimos a una botella Lucy y yo, ya andamos pedas Ya casi todos traen sus camisas Puestas, miren Ya casi Allá, toda la mesa la trae puesta ¿Y tu camisa? ¿Tú camisa no? ¿Igual que esta? ¡Vente, cambia! ¿Tienes que cambiar igual que nosotros? Ya, bebé Miren mi camisa Miren mi camisa Enseñen tu camisa Enseñen tu camisa Muña, enseñen tu camisa Enseñen tu camisa Ella usó manga larga Se las presentamos Su pijama es negra Con gris Y dice Lucía Y la mía dice Alejandra Lucía con chicharrones Y la comadre ¿De qué color, comadre? ¿De colores? A ver, ven a modelar tu camisa Espera, modelar tus pijamas ¿Dónde están las pijamas? Las pijamas de la comadre Espérate que estamos grabando La pijama de la comadre Es con barbecito Y colorecitos Muy navideños Entonces, ahí va Ahí está, ahí está bien Thank you, thank you, thank you Y pues, yo traigo botas No, es que no se alcanzan a ver Y pues, ahorita falta la familia de la Miggies Falta Karen, su familia Evelyn ¿Tu camisa de negro? ¿Andan de negro? Ah, ellos andan de negro Ellos andan todos de negro Pero pues bueno Entonces, vamos a A Miggies ya le empezó la comida Ya la avanzó Pusieron salsas aquí Chips allá Uy, qué bien Ahí está la carne que se va a hacer más al ratito Y aquí está lo que quedó El puré de papa Ahí está Un puré de papa ¿Y qué es eso? Dos purés de papa Y ellos juegan Así, peleando Discutiendo Ya empecé el jueguito Y ni siquiera se dan cuenta Segundo tiempo Con las salsas ¿Qué bien se abierten ellos, eh? Ya sé Todos en chaquetas Si se dan cuenta Suéter Y yo ando sin suéter Miren Creo que estamos en los veintitantos grados Ahorita Híjole Ya prendieron la lumbre Ya prendieron la lumbre Aquel no Pero ya pusieron leña Y ahí Con permiso Otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De puedo cerrar el segundo 뭐 tercé su job? Como yo no canté la shot, yo voy a echármela con esta, voy a ser una buena ciudadana con mis puñadas, comadres y amigas y hermanas y me voy a echar en esta. ¿Me echaste lo que? Sí, pues ya. No. No. ¡Venga, venga! ¡Volosa! ¡Eh! 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 ¡Granas! ¡Granas! ¡Echála, amiguis! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Granas! ¡Granas! ¡Sí, ven! Y ando para así. ¡Una! ¡2! ¡Ahí, gracias! ¡Aguien puede ser grabar una! ¡2! ¡Salud! ¡Milisa, yo nuevo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Milisa, algo! ¡Aca! 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 ¡Cruzero! ¡No, no, no! ¡Home! ¡Ya vamos a empezar el rosario! Estamos empezando a arreglarnos Para ir al Para hacer la posada Hacemos la posada por afuera Por adentro Y ya vamos a empezar Después de eso sigue Yo creo que sí lo han visto Les agradezco al niño Dios Y pues ya ¡Vamos! ¡Todos! ¡Ya están listos! ¡Mario! ¡Mario! Aquí no es mesón Sigan adelante Yo no puedo abrir No sea el mundo unante No sea ni nunca No sea ni nunca No sea ni nunca Que los de los de los de los Que los de los de los Ya se puede Y no Puede estar Porque si me pago, os voy a apoyar El Señor en mí, desde la tarde Yo soy carácter, del nombre José No me importa el nombre, déjeme dormir Pues que ya les digo, que no los voy a abrir Oh, para te pides, amado placer Hoy por una noche, la reina del cielo Pues que es una reina, quien lo solicita Como es fe de noche, anda tan solita Mi esposa es María, en el mar del cielo Mi madre va a seguir, del divino cielo Eres tu José, tu esposa es María Entre peregrinos, no los conocía Entre santos peregrinos, peregrinos Las imágenes del sol Porque sobre la morada, la morada Que duele corazón Que duele corazón Que duele corazón Dejemele, pongo su deditamiento Porque se me le pongo El nombre de Johnny Está tapando el nombre de Johnny Está tapando el nombre Es que cada año lo dejo aquí ¿Está bien? ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Julian! ¡Mario! ¡Una! ¡Camila, voltea! ¡Saca de calado, Julián! ¡Yay! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a jugar Están empezando a hacer los juegos y jugo A ver como nos va ¡Armar! ¡Una! ¡Otro! ¡Trabilla! ¡Bien! ¡Toma! ¡Banto! ¡Ok! ¡La cual está abierto! ¡La cual está abierto! ¡La cual está abierto! ¡Yo encuentro como ando con el otro! ¡Bien! 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 ¡Buen! ¡Ok! ¡Toma! 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 ¡Banto! ¡Rodilla! ¡Codo! ¡Cabeza! ¡Hombros! ¡Bajo! ¡Ey! ¡A la Luna! ¡No! ¡A la T investigations! ¡A la Luna! ¡Bien! ¡Es L Leute! ¡Bien! ¡Bien! ¡jäbos! ¡Bien! 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 ¡X Savage!' A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video